Imponer justicia, ayudar a los más débiles, castigar al crimen organizado, no son sus ideales. Hello, señor McCoy. Ya terminé mi trabajo. Lo lamento, pero hubo un error, Boogie. Mi secretaria anotó mal un nombre. A Gary no había que matarlo. ¿Quién es Gary? Tan solo debes darle una patada a esa puerta. Boogie, ella es mi madre. ¡Oh, Dios! Boogie, el aceitoso. Luce extremadamente rudo. ¡Qué grosería! Proximadamente en fin es. ... ...